Y no llores con tu pega Perdón, prenda del alma Que venga a tu ventana Pero es pa' despedirme Porque me voy mañana Adiós, vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada Adiós, mi ranchera Adiós, mi ranchera En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada A ti no te importo nada No más porque soy pobre Me das la puñalada